Dr. George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Y te vas a dar cuenta, primero, que fue contigo porque no se podía inclinar y acortarse sus uñas. Que cuando llegó le costó trabajo subirte a su sillón y si lo ibas a atender en un silla podológico, pues tú tienes que, si es eléctrico, lo tienes que bajar para que pueda subirse porque a veces hasta el escaloncito le cuesta trabajo. Y que a la hora que lo estás atendiendo, estás viendo que su piel se atrofia, que empieza a degenerar y que te está hablando de que la circulación anda mal. Anda mal, entonces, vamos, ¿qué es una valoración vascular funcional del pie geriátrico? ¿Cómo es esta valoración? ¿Cómo tiene que ser? Eso es lo que te decía, primero, con un interrogatorio. Interrogatorio. Y empezar a preguntarle, ¿usted se le entume en sus pies? ¿Tiene calamidad? Pues fíjese que sí, fíjese que empiezo a caminar y me canso con mucha facilidad. Entonces, nos está diciendo que la función de caminar, que la función de sus tejidos está alterándose en base a que la circulación, principalmente hablemos ahorita de arterias, se están obstruyendo. Viene una aterosclerosis y le está dando problemas. Entonces, aquí lo más importante es valorar un pie vascular funcional en el adulto y en el adulto mayor. O sea, te tienes que estar checando constantemente, ¿verdad, doctor? Y ya tú lo dices, porque a veces la persona que más nos llega a atención podológica es el adulto mayor, una persona que económicamente le va bien, se olvida a veces de las personas de la tercera edad, no la lleva con tanta frecuencia, bien. Pero ya desde ahí estás encontrando que existen cambios. Llámese cambios, por ejemplo, la mujer entra a la sumenopausia, entonces al entrar a la sumenopausia ya tiene cambios vasculares, la resequedad de la piel y entonces te das cuenta de eso. Esos cambios fisiológicos pueden ser aparte en su sistema nervioso, en su sistema endocrino, ya a lo mejor está alterándose su tiroides, ya no tiene aquellas reservas funcionales, tiene momento, ya no tiene tanta fuerza. Y entonces eso es lo que tenemos que valorar. A la hora que tenemos el paciente tenemos que empezarlo a observar detenidamente. ¿Por qué el adulto mayor, todas las personas mayores se encuentran expuestas a una mayor vulnerabilidad en su movilidad? Yo lo veo, doctor, como que empezamos ya a cierta edad, ya la gente como que no se mueve mucho. ¿Por qué? ¿Qué suele suceder? El primero, la motivación. Ves a un niño y parece que le van a escarbar la colita al diablo, todo el día que no se paran. Y entonces ya no trabajas actualmente tus músculos. De hecho vemos como en algunas empresas detienen un poquito el tiempo con los empleados y llega una persona y les pones a hacer un ejercicio. 15, 20 minutos. Párense, hagan ejercicio, sigan con su trabajo. Párense, y eso viene a ayudarnos a muchos, evitar muchos problemas. No sueltas el tacón todo el tiempo y cuando ya tienes, eres adulto mayor, pues ya tienes esas deformidades. Entonces normalmente eso, aparte de que empieza a haber una degeneración, ya los músculos no se están regenerando. Y entonces empieza a ver eso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que tenemos que pedirle a la persona que no pierda el tono muscular, que siga realizándolo normalmente. Perfecto. Ahora platíqueme qué es una valoración integral geriátrica. ¿Cómo es esta valoración? Ah bueno, una valoración integral y es multidisciplinaria. Cuando tú ya tienes ese paciente que recibiste ahí y que sabes que en un momento dado empieza a perder el tono, empieza a tener en un momento esa persona problemas en su piel, resequedad, en fin, el podólogo trabaja con un grupo multidisciplinario. Entonces tendrás que ver si en un momento dado lo envías con el endocrinólogo, lo envías a rehabilitación. El paciente, ¿cuántas veces nosotros ocupamos una rehabilitación funcional? Llegan, están nadando, están haciendo ejercicio. No son ejercicios con peso, con apoyo. Cuando tú trabajas tus pies en una alberca y tus cuerpos en una alberca, pesa 10 veces menos. Por eso un niño puede levantar a un adulto. No se van a traumatizar tus articulaciones y se van a movilizar. Y aparte, buscamos una alberquita. Ahorita que viene el tiempo de calores, que sea climatizada. Que no tengas ese cambio brusco. Porque al final yo me adapté. Incluso cuando salgo de una alberca donde el agua estaba fría, después siento frío. Te adaptaste. Pero eso no quiere decir que tu cuerpo no tuvo alguna respuesta. Y si el agua está templadita, tiene 33 grados, 32 grados. Realizas ejercicios ahí. Híjole, pues entonces ya nos estamos dando cuenta que estamos valorando a un paciente. Entonces lo tenemos que valorar. Tanto fuera como incluso en esas condiciones tenemos que valorar todo su organismo. Y bueno, en podología pues tenemos que valorar más el pie. Ahora, platíqueme qué es la sarcopenia. Ah, qué padre. Empiezas a tener y te dicen, ¿tienes sarcopenia? ¿Y qué es eso? Pues cuando los músculos empiezan a perder su capacidad. Entonces, ¿qué es la desacadena? La mala circulación. Empezaste a notar que tú tenías, tienes ahora unos brazos que están medio flaquitos, unas piernas flaquitas. Y dices, pues ¿sabes qué? La piel se robó. No, es que en un momento dado tú tienes una alteración circulatoria. Aquí les he hablado de un estudio que se llama endovascular no invasivo, que no metemos ninguna sustancia. Que lo he presentado en el programa. Y en donde podemos tener esa evaluación, donde valoramos cuatro aspectos. La relación de la circulación con el corazón. La relación de las arterias. Vemos obstrucciones y vemos en un momento la funcionalidad de todos tus vasos. Lo podemos hacer. ¿Y por qué a tiempo no hacernos esto? Esperar a que ya aparezca esa sarcopenia. Y la persona empieza a hacer ejercicio y ve como que no le funciona, como que se cansa más. Ah, pues ocupa un apoyo. Y entonces es ahí donde entramos nosotros. Entonces, ¿cómo tratar la sarcopenia? Cuatro factores fundamentales. Vámonos con los factores. Una buena nutrición. Una buena circulación. Actividad física. Y una condición física funcional. ¿Qué quiere decir? Que no es nomás el que yo tenga una actividad física. El que sea constante. Diario recorro o camino dos, tres kilómetros. Diario realizo veinte, treinta minutos de ejercicio. A veces se nos recomienda hacerlo tres veces por semana. En el adulto mayor no se mueve. Están en una sillita. Están leyendo. Están viendo todo el día. Ah, pues tienes que hacerlo diario. Perfecto. ¿Por qué es importante entonces la condición física en el pie geriátrico? Bueno. Que tiene que estar en movimiento. Para poder mantener estas condiciones, para poder ser ágil, para movilizarse, lubricar sus articulaciones. En el momento todo nuestro sistema corporal va a trabajar, nuestro sistema endócrino, el tomar muchos líquidos. A la hora de estar haciendo ejercicio, ¿esto estimula más la circulación? Oiga doctor, por ejemplo, el podólogo, ¿cómo valora el pie geriátrico? Bueno, ya te dije en los anteriores, ahora vemos nosotros como podólogos. Como podólogos, sí. Primero, lo tienes sentadito ahí. Entonces, empiezas a valorar la fuerza muscular. A ver, ya estamos terminando, le estoy haciendo ejercicio. Empuja mi mano a la derecha, a la izquierda. Y luego vemos, a la hora que estoy moviendo, tronó la articulación. Pudo movilizar más el pie. Entonces, fuerza muscular, amplitud articular, le pido, párese. Y luego levantas en un solo pie. Y luego que se está cayendo. Ah, ya está fallando el equilibrio. La potencia que tanto me... Con toda su fuerza empuja mi mano y ahora puedo ver. Y luego, las transferencias de cargas. Vemos en un momento, esto está en relación con el otro. Y luego, ¿cuál es su movilidad a la marcha? Le pedimos, le hacemos lo que se llama un examen biomecánico de la marcha. Empieza a caminar y empezamos a detectar que claudica más en un pie, que tiene más fuerza en uno, que tiene más fuerza en otro. Ah, pues esto te está ayudando a decir, no lo dejes. No era, no iba la persona únicamente por el que le cortaras un callito, a la mocharas un niñita. Pero el paciente no sabe. Y si tú no eres un buen podólogo y no le dices, voy a hacer todo esto, pues el paciente se fue y va a ser algún otro el que te va a explicar. De hecho, a las personas que nos están escuchando con nosotros, pídanle a nuestros podólogos que les hagan una valoración. Perfecto. No les va a costar adicional. No les va a costar. Entonces, a ver, ¿cómo inicia la atención? Yo llego con el doctor George. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo inicia la atención? Desde la piel veo, cerosis, keratodermia, la piel muscular. O sea, una infección totalmente, una valoración totalmente en el pie. Sí. Si la piel no tiene buena circulación, se reseca, se llama cerosis. Si sigue la resequedad, se agrieta. Si ahí se forman unas costas, se llama keratodermia. Entonces, disminuye la circulación. Entonces, ya desde ahí yo empiezo a hacer una evaluación y hago todo lo demás que mencioné, la fuerza, los apoyos, el equilibrio. Entonces, ya después de hacer esa valoración, ¿cómo se realiza la atención? ¿Van por partes? Por partes. Lo primero es una atención podológica primaria. No es de nuevo el corte de tallitos y uñas, es hacer una historia, es hacer un soporte, es darle medidas, de buscar alguna crema, es detectar en el momento que el paciente tiene esa resequedad. Si tiene una herida y deshacerla en la operación, en ocasiones le aplicamos un aparatito para darle un masaje. ¿Y eso es más que suficiente? Bueno, no es suficiente. Si en un momento dado detectamos ahí que se ocupa algo más, entonces en esta valoración lo vamos a derivar con algunos de los especialistas que trabajan con nosotros. Tenemos endocrinólogos, tenemos rematólogos, tenemos ortopedistas, angiólogos, cirujanos, podiátricos, tenemos de todo. Todo, todo multidisciplinario, que eso es bien importante. ¿Cómo se realiza la rehabilitación podológica con el Dr. George? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, pues esa rehabilitación, primero es una cita de una hora. La persona debe de saber que va a estar una hora, que no va a presionar al podólogo para poderlo hacer. Y entonces el podólogo tiene dos opciones. La primera nos manda a llamar a nosotros, a ver, tengo este paciente, ¿qué indicaciones hay? O él, de acuerdo a lo que le explicó el paciente, le sugiere, vamos a empezar en un momento o dos, si tiene cirosis, pues con unos bañitos de parafina para que se derrata su piel, para que haya calor. Si trae algún dolorcito, pues le aplica unas compresas húmedo calientes especiales que hay para eso. Si tiene disminución de la fuerza, le aplica EMS y TEMS. El podólogo determina y lo maneja, pero lo está evaluando. Y no se sorprendan que en un momento digan, es que me quieren mandar con el médico. No, no lo mandamos para que no, pero cuando yo veo que lleva dos o tres sesiones y el resultado no es aún el adecuado, definitivamente el paciente va a ocupar una valoración, a lo mejor en hacer ese estudio endovascular, en hacer todo lo que estamos refiriendo. Perfecto, pues aquí tenemos todo, todo completísimo para nuestro pie geriátrico, que es bien importante que el adulto y el adulto mayor inicien totalmente valoración de su pie, que eso es, de veras, son los que nos cargan, doctor. Y además desde los 30 añitos, a lo mejor, más jóvenes no es tanto, pero ya de los 30 añitos en adelante debemos de hacer una valoración. De los 30 años en adelante, que eso es bien importante, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público? Ah, pues tenemos para esas personas de los 30 en adelante, tenemos unas valoraciones de cortesía, voy a ofrecer cuatro. ¿Cómo? Sin costo. No me diga cuatro. A las personas que nos manejan aquí cuatro, y a las demás que llamen, que quieran fuera de eso, van a tener un 50% de descuento. Pues aquí ya tenemos a Mari Montes, que participa para la consulta gratis, Leticia Guerrero para la consulta gratis. Ya tiene su consulta. Ya tiene su consulta. Dos más. Son las dos primeras, que las siguientes que llamen. A llamar aquí al 33 38 13 13 55, teléfono de cabina, nuestro WhatsApp 17 400 906, que llame ya. Y el teléfono del doctor George, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268 con el Narcos Sur. 33 36 16 57 11, ahí se pueden comunicar con el doctor George. Recuerden que toda la gente que llame y diga, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, tienen su consulta con el 50% de descuento. Es correcto, mi César. ¿Verdad, doctor? Claro que sí. Ándele pues. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Lo queremos. Dr. George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. La sección de podología.